Según una encuesta a votantes registrados, 72% de los congresistas no merecen ser reelectos en sus cargos de servicio público. Fernando Pizarro desde la capital nos tiene más detalles. El 72% de los votantes inscritos del país cree que los miembros del Congreso no merecen ser reelectos, según una encuesta Gallup. Es el peor ambiente en contra del Congreso en un año de elecciones en más de dos décadas. La Asociación Nacional de Funcionarios Electos Latinos, Naleo, cree que la mayoría de la población hispana piensa de igual manera. Nosotros no hemos visto acción en la mayoría de los asuntos importantes para nuestra comunidad y la verdad es que estamos un poco desilusionados con la inacción que se ha visto en el Congreso. Pablo Kleinman es uno de esos que aspira a reemplazar a un congresista, postulando como republicano por el distrito número 30 de California. Se trata de mandar gente que esté dispuesta a trabajar y a lograr soluciones. Entre los hispanos, parte del desencanto puede ocurrir cuando hay poca identificación con el político. Necesitamos ver más personas que se vean como nosotros en esas posiciones. O sea, que en lo que se refiere a la población latina, parte del sentimiento obviamente viene de que muchos de esos miembros del Congreso no se ven como nosotros. Naleo predijo que 7,8 millones de latinos votarán en noviembre, poco más de un millón más que en las elecciones de medio periodo del 2010. Sin embargo, la encuesta muestra algo curioso. Si bien 8 de cada 10 personas le dan mala calificación al Congreso, la mitad piensa que su congresista o senador debiera ser reelecto. Desde Washington, Fernando Pizarro, Univisión.